Pues vamos hablando de tu afición acerca del cine, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo empieza toda esta específica...? Me comentas que fue la primera vez que fuiste al cine cuando viste la de Spider-Man 3. 3, ajá. ¿Te acostumbras a ir al cine solo, por ejemplo? A veces. Ya últimamente no. Bueno, de perdida sí voy como unas dos, tres veces al año solo al cine. Porque como ya tengo... Estoy casado y tengo hijos. Hay muchas veces que la mayoría voy con ellos, ¿no? Con mi esposa solo es con quien más voy, la verdad. Perdón, hijos, si algún día ven esto cuando crezcan. Los abandonamos muchas veces para ir al cine solos. Pero hay muchas películas que a mi esposa le cagan, ¿no? O sea, como Rápidos y Furiosos. Yo tengo que admitir que soy fan de Rápidos y Furiosos. Ok. Pero pues también soy mamadores. Sé de cine bueno y todo. ¿Pero por qué eres fan de Rápidos y Furiosos? Pues también nostalgia. No, más bien yo las veo como películas para ir a relajarte. O sea, ir a pasarla bien, olvidarte de... Yo soy una persona que se estresa demasiado con todo, ¿eh? Con dinero, con el tiempo, con la familia. Todo el tiempo estoy preocupado por muchas cosas. Y Rápidos y Furiosos es como que... Ah, voy a ir, me voy a sentar. Este, a ver, dos horas me voy a olvidar de todo. Y voy a ver a mamados darse chingazos sin sentido. Y volar. Y volar y ver cosas que no tienen nada de sentido. Y ya, y salgo y me vuelvo a estresar. O sea, para ti es comedia ir. Exacto. Es comedia involuntaria, no es como ver la Rosa de Guadalupe. Sí, 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 sí. Y se disfruta, se disfruta. Este, veo también a mí... Como que mi esposa no es tan fan del cine mexicano. Y yo soy muy mamador de cine mexicano. ¿Del mainstream? ¿Del las tricomedias? ¿O en general del...? No, 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 las comedias mexicanas. Ok, 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 ok. No, no, del cine mamador. Ojalá te dé cáncer de ano, así. Un actriz de cine mexicano. A Marta y Garde. No, es cierto, no. No, sí he ido a ver comedia mexicana romántica porque, digo, esta se ve que... Porque a tu esposa sí le mamó. No, no, no. No te imagino. También solo, también solo. De hecho, fui a ver No Manches... Una de las películas que he ido a ver al cine solo fue No Manches Frida, la primerita. Y me arrepentí como... Después de eso llegué y me eché cloro en eso. No va a ver. Este... No, películas mexicanas mamadoras y esas sí casi siempre voy solo. ¿Mamadoras como cuál, por ejemplo? Como... ¿Cuál fue la última? Pues la última que fui a ver, este... No es tan mamadora, pero se llama... Ay, güey. ¿Cómo se llama? Hace poquito estuvo la de Huesera. Ah, es muy buena. No, no la he visto, pero... Pero dice... Pero, pero... No, pues estuvo en los premios Ariel y todo. Este... No, no, no. Ya tiene... Ay, güey. La nueva esta de Luis Estrada con Poncho Herrera y Damián Alcázar. Que viva México, se llama. Ah, ok. Que viva México. Este... Fue esa. Estuvo... Pues me gustó. De ese tipo de cine, o sea... Huesera también entraría en el rango de cine mexicano mamador y así. O sea, cine mexicano que no es comedia romántica, pues. Sí. Que no tenga nada que ver con los héroes. Sí. Salud. Exacto. Sí, sí, sí. No, pero hay buenas comedias mexicanas que también pueden... Hay que darles oportunidad porque... También está... Yo tengo mucho este... Como soy comediante, me frustra mucho que... Y quiero... Uno de mis sueños es ser cineasta. Y ya tengo por ahí un cortillo que es de comedia. Este... Que ahorita lo vamos a ver en exclusivo. Ah, no. No, qué pena. Así está bien pitero. No, igual puedo... O sea, si sí te da pena... Bájalo. Así no. No, no. No, lo podemos poner en la pantalla que no se vea desde allá. O sea, poner estas dos cámaras y estarlo relatando mientras. No, no te creas. Este, a mucha gente le gustó. O sea, a mí no me gustó por mamador. O sea, obviamente hubiera querido que... Que... Que fuera... Que fuera mucho mejor. Sí, sí, sí. Este... Y como... Como comediante me gustaría en el futuro hacer cine. O sea, no solamente de comedia, sino... Pues sí de comedia, pero de la comedia que a mí me gusta. Así más oscura, más enferma, más bizarra, ¿no? Y así. Más irreverente. Sí, sí, sí. Y siento que cuando uno dice comedia mexicana, ya los críticos mamadores ya están muy predispuestos a que va a ser algo muy mierda, o sea, a que va a ser algo culero. Y a mí me gusta cuando escucho que va a salir una comedia mexicana, primero veo el tráiler, ¿no? Porque digo, si va a ser otro de lo mismo, Badir Derbez se enamora de una chica blanca fuera de su alcance y la conquista. Ya pues digo, pues ni de pedo la voy a ver, ¿no? Pero, por ejemplo, salió el tráiler de una que se llama Will Come al Norte. No sé si han visto, o se han topado el tráiler por ahí. Es este Silverio Palacios, que es un... A ver, ¿dónde? ¿Vieron Matando Cabos? No sé si has visto Matando Cabos. Bueno. O sea, sí, la verdad es que soy la peor persona para hacer referencia de películas porque he visto las menos películas posibles en mi vida. Bueno. Por eso me interesaba mucho hacer este programa también porque siento que puedo aprender mucho. O sea, se va a sentir muy de maestro, alumno. Ay, yo tampoco sé nada. Porque sí, estoy en blanco. Ay, yo tampoco sé nada. Pero no, Will Come al Norte es... Bueno, Silverio Palacios es un actor mexicano, chaparrito, bigotoncito, muy chistoso. Y ha salido en mucha película. Ha salido en todas las de Luis Estrada, como Que Viva México, Este... El Infierno, en todas esas... ¿Viste El Infierno? Es muy... Es una película muy mainstream mexicana, ¿eh? Bueno, en esa... Es... Bueno. Bueno, Silverio Palacios es un señor que no es de Yucatán para nada. Así explicándome todo. El cine es acá. Y, este... En esta película interpreta a un señor yucateco. Así de... No puede ser que estemos aquí. Y, este... Bomba. Bomba, ajá. Y tiene su sueño de que un día lo transfieran a trabajar a Cancún. Porque, pues, quiere mudar a toda su familia ahí a Cancún, ¿no? Y lo transfieren a Tijuana, que él piensa que Tijuana es el lugar más peligroso de México y odia a Tijuana con toda su alma. Y no se quiere ir. Y la película va de eso nomás y ya. Ok. De todo el transcurso. O de todo lo que vive y ya que llega. La dinámica de pesa afuera del agua se le llama cuando sacan a un güey de su zona de confort. De cómo un yucateco se tiene que adaptar a vivir en Tijuana. Y está cagado porque, pues, los norteños son mamones con la gente del sur. Hay que decirlo. Vemos un oaxaqueño y nos da risa. Ahorita lo traigo, señor. Y nos da risa. Y nos da risa. Y nos da risa.